Muy bien mis amigos, en el video de hoy vamos a poner este líquido de prevención en las ruedas del Xiaomi MiGIA Para hacerlo primero tenemos que retirar las ruedas con la herramienta que viene aquí, poner el líquido, girar el ruedas y finalmente inflarar el ruedas. Así que comencemos, todo lo que necesitas es este kit que he comprado en Decathlon es para dos ruedas y vamos a necesitar la mitad de la botella porque esta botella es para una bicicleta normal y estas ruedas son muy pequeñas. Ok, la primera cosa que tenemos que hacer es deflarar el ruedas. Usamos una escala, por ejemplo, y presionamos la ruedas para liberar el aire. Ok, ahora obtenemos esta herramienta que viene en el kit y vamos a retirar la ruedas. Ok, lo ponemos ahí y un escro. Ok, he removido la ruedas, como pueden ver, mantendela en un lugar seguro. El siguiente paso es poner el líquido dentro. Tenemos que poner un cuarto de esta botella. ¡Bien! Como esto está bien. Ahora ponemos la ruedas. ¡Bien! Y ahora ponemos la ruedas. Voy a hacer lo mismo en la rueda de atrás y luego vamos a inflar las ruedas. El compresor está listo. Tenemos que inflar el tubo a 50 psi o 3.8 bar. Vamos a utilizar este compresor. No puedo inflar la rueda de atrás. No lo sé, quizás necesito una extensión o algo, porque la rueda de atrás es muy pequeña y la máquina no entra dentro, pero encontraré la manera de inflar esta rueda. He encontrado una extensión. Viene en la caja original del scooter Xiaomi, así que mantendela. Si tu rueda rara es plato y quieres cambiar el tubo, Veamos la carta y verás cómo hacerlo. Espero que este video haya sido útil para ti. Gracias por ver el video. Me gusta este video, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.